Por cada me gusta en este vídeo hay un percebe menos en el caparazón de una tortuga. Hemos visto muchos vídeos de tortugas llenas de percebes en sus caparazones e incluso en otras partes del cuerpo, lo que resulta escalofriante pues en algunas personas genera tripofobia. Pero cada vez que vemos estos vídeos nos surgen preguntas como ¿Por qué se suelen pegar al caparazón de las tortugas? ¿Es que acaso se alimentan de ellas? ¿Y por qué los percebes suelen costar hasta 100 euros el kilo en algunos países? Muchas veces los percebes también llamados cirrípedos son confundidos con moluscos debido a que poseen una gruesa capa protectora pero en realidad es un cruzáceo familia de los camarones y cangrejos y viven flotando en el mar buscando algún lugar donde sujetarse para vivir ya que debido a su carencia de extremidades estos deben permanecer inmóviles adheridos a las rocas toda su vida adulta. Tal vez no sabías pero los percebes son una de las especies más antiguas teniendo millones de años ya que pudieron adaptarse de gran manera a los cambios surgidos en el planeta. Otro dato que no sabías es que Darwin, sí sí el de la teoría de la evolución, se ayudó de los percebes para entender su famosa teoría. Otro dato raro sobre este crustáceo es que son hermafroditas, esto quiere decir que cada uno presenta dos sistemas reproductores, uno masculino y uno femenino. El aparato reproductor masculino tiene dos testículos y un pene y el aparato reproductor femenino está formado por dos ovarios. Lo raro es que aún siendo hermafroditas no pueden reproducirse solos sino que es necesario que intervengan dos percebes distintos, uno actuando como macho y otro como hembra. Hay más de mil especies diferentes de percebes y normalmente se alimentan de fitoplanctons o algas marinas, no comen tortugas. Aunque hay una especie llamada anelasma escualicola que suele alimentarse animales marinos como tiburones y una que otra tortuga. Bueno, como decía los percebes suelen estar flotando por el mar esperando fijarse a cualquier cosa dura. Generalmente lo hacen en rocas pero también suelen pegarse a madera en las partes bajas de los botes y como ya sabes en animales como ballenas, peces mola y claro, en las tortugas. Así que la razón por la que los percebes se suelen adherir a las tortugas marinas es porque el caparazón se presta para que ellos vivan allí ya que es una superficie dura e ideal para sujetarse y quedarse toda la vida. No es nada contra las tortugas, es cuestión de supervivencia. Aunque la mayoría de percebes no se alimenten de tortugas, estos suelen dañar su caparazón. Hay casos de tortugas llenas de percebes que han llegado al interior de su cuerpo ya que han destrozado el caparazón y muchos otros se adhieren a la parte de la boca lo que dificulta que éstas puedan comer muriendo de hambre con el tiempo. En muchas partes del mundo los percebes se suelen utilizar para la preparación de deliciosos platillos como sopas, guisos y otros. En países como España el kilo de percebe puede llegar a costar hasta 100 euros ya que hay temporadas en las que son muy solicitados. En países latinos como Perú se suele preparar ceviches o sopas de percebes. Si te gusta la naturaleza y quieres saber un poco más de ella no olvides suscribirte a nuestro canal.